...semana arte, sin embargo, mantiene su sencillez y empatía en todo momento, en cualquier circunstancia, pero además, cuando entra al escenario, señor presidente, pero conmemoro este año 13 años de historias con las sinfonas de decabalos. No sé si se posee brasileño, al brasileño amo a los mexicanos, naturalmente, porque ganamos una copa aquí, y los mexicanos fueron por los brasileños, pero en realidad, o sea, hasta hoy Brasil se acuerda, fue en Guadalajara, sí, se acuerda muchísimo, desde pequeño que crecí. Sí, también es muy sencillo, pero es muy significativo, porque es un hombre grabado en hoja de oro, porque evidentemente es un hombre que está grabado con letras de oro en nuestro corazón, en nuestra orquesta, en nuestra capital. Solamente, si formamos parte de personas que no somos propiamente músicos, sino que acabamos la música, también los músicos de la orquesta forman parte del club jazz. Son en el nombre de la orquesta, todo lo que hacen, que ponen una notita, que hacen una canción. Que volví a casa. Gracias.